Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Train y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso De momento aquí la gente se gasta el dinero en los graffiti Pregunta serie, ¿alguna vez os habéis gastado dinero en algún graffiti? ¿Cuál es vuestro favorito? Me interesaría saberlo Vamos al lío, en el primer bando se ha hecho un 26 nuevo Un resultado demasiado abultado, en este caso va un 34 con un 100% de headshot Vamos a ver como digo que es lo que hace el compañero que no se para de mover Me está poniendo hasta nervioso, ¿vale? Están entrando todos en la bomba de A Movenos terroristas a todas posiciones, hay uno en heaven Hay uno que, madre amor hermoso Ese tiro no es nada normal Pero para absolutamente nada Mete el segundo, ahí se le ha ido un poquito la mira Bueno, 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 bueno No estaremos viendo a Simple o a Terexino por ejemplo No sé a quién de los dos estaremos viendo Pero desactiva la bomba Para la gente que no haya pillado la coña de Terexino Que creo que es así su nombre Es un jugador español profesional que estaba en un equipo profesional Que estaba disputando una liga Bueno, tío, que me estás aburriendo Y básicamente hace muy poquito tiempo Valve ha metido, bueno, un bug a un nuevo cheto, ¿vale? Es un cheto que según dicen Como digo, según dicen Vale 500 euros O sea, ese cheto te hace hasta la cama Un cheto de 500 euros es una auténtica locura Bueno, mata al primero, mata al segundo Al tercero no lo consigue Y bueno, resultaba que este jugador español Tenía ese cheto Y por lo tanto Bueno, le ha pillado el anticheto de Valve Cosa que me parece O sea, que te pilla el anticheto de Valve Madre del amor hermoso Pero bueno, la verdad es que ha sentado Muy mal en la comunidad española, ¿no? Era una persona que competía Era una persona que estaba ahí En el... pues en la comunidad Era conocida Y resulta ahora que, bueno Que nos ha engañado a todos Tanto a la comunidad Como a los jugadores Como al equipo Porque a todos Evidentemente a todo el equipo Nos han dicho Oye, ¿sabíais algo de esto? Nadie sabía absolutamente nada De que esa persona Iba cargada Así que para que veáis Chicos y chicas No es solo la gente de matchmaking Hay gente, bueno Que cobra No cobra dinero Por jugar con TereStrike Usando chetos Ay, espero que esto sea Un punto de inflexión La verdad es que la liga Que le ha metido el... Bueno, el... La sanción Para mí no me ha parecido Demasiado dura Básicamente le han quitado Dos años de la liga Y bueno Y cositas así que Para mí no tienen Mayor importancia Dentro de lo que le podrían Haber hecho Para mí esa persona Es que no debería jugar Más a contestar Que en la vida Hay gente Pues como Kakuli Por ejemplo O sea Kakuli ¿Cuánto dinero ha ganado? Usando chetos Chavales ¿Cuánto dinero ha ganado? Y no ha devuelto nada Y ha estafado A sus contrincantes A su equipo A la entidad del club A la comunidad Me parece ridículo La verdad Cuando alguien se pilla Con chetos Deberían tener Una multa económica Severa Una multa económica Para que se lo piensen Veinte veces Si deben usar O no Chetos Y ojalá Así Ni un jugador profesional Los usara Pero bueno Chicos y chicas Como digo Este caso De jugador español Es un caso Que se suma más A la gran cantidad De gente profesional Que ha utilizado Chetos Si hasta los profesionales Lo usan ¿Cómo no lo va a usar? La gente casual ¿No? Evidentemente Pienso yo Que la gente profesional Es la que tiene que dar Ejemplos ¿No? De un juego limpio De cómo con fuerza Y dedicación Se puede llegar A tener a un nivel Se puede llegar A tener un nivel bestial ¿No? Menos mal que tenemos Gente que Pues eso ¿No? Que predica ese ejemplo O sea se me ocurre Un montonazo de gente Evidentemente Todo aquel jugador profesional Que ha estado Desde sus inicios Jugando todos Y cada uno de los días Esforzándose al máximo Para cumplir su sueño Así que chicos Me vuelvo filosófico Pero bueno Han pichado a ese jugador español ¿Qué se le va a hacer chicos? ¿Qué se le va a hacer? Esperemos que sea El único caso En muchísimo tiempo Y bueno Aquí vemos que Se le está poniendo La cosa bastante complicada Al cheto Y eso que como digo Van bastante cargados Lo que me extraña Una cosa que me extraña muchísimo Es que los terroristas A pesar de que sepan Que el cheto está en B Están viniendo en tropa Es una buena alternativa Cuando sabéis que hay un cheto En una bomba Ir todos de golpe ¿No? Estoy viendo que se carga A una o dos Pero ya después Le cuesta más En este caso Tiene el M4-1S Es una ventaja muy grande Que tendrían que coger Los terroristas Porque tiene que dar Dos balas Porque de una bala Solo quita Solo 90% El 90% de vida Bueno Vamos a darle a cámara rápida Porque de momento No están entrando En la bomba de B Sus compañeros Están haciendo el trabajo Esto va a ser un 14-14 Lo va a pillar en Heaven Seguramente Vamos a ver Lo está esperando Lo está oyendo Ahí lo tiene Le muya Bueno Pues yo voy a poner Tanto OneHack Como OneHack ¿Vale? Vamos a ver Si después Evidentemente Evidentemente Ese tío me ha cargado Me he dedicado Básicamente a hablar ¡NOOOOO! ¡Ay, ay, 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 ay! Entre Cacienda Me ha metido el palo De mi vida Y que me acaba De venir El cu... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Esto solo me tiene Que pasar a mí, chicos Me cago en la leche Me he quedado sin palabras Vamos a por el siguiente sospechoso Y que me recupere de esta Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en caché Y vamos a ver Qué es lo que hace el sospechoso Pero veo amarillo En mi cabeza Me cago en diez, chavales ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pero bueno Me cago en diez, chicos Y chicas, me cago en diez Bueno, pues como vemos El sospechoso ha metido Una bala bastante acertada A través del humo No sé si habrá sido adredo o no Pero bueno Vamos a ver a partir de ahora Qué es lo que pasa Hay uno en primeras Justo a la izquierda del todo Lo saben Al fondo no puede estar Mata al segundo Y situación de una para dos Vamos a ver cómo la resuelve Planta indiana Planta escondido Para que no le den Perfecto Ahí tiene a uno Yo creo que ya lo sabe De hecho le va a buscar el challenge Le mete las balas A pesar de que está escondido Y aquí vamos a ver Cómo se la gestiona Tiene uno en CT Lo sabe No mira a Heaven En ningún momento Bueno Como veis Le posea Mata al primero Mata al segundo Con un autoaim de la bestia Mete el 1-7 Mete en el Brasil Madre del amor hermoso Qué escándalo De autoaim Y bueno Evidentemente Hack también lleva Bueno chicos Lo que os iba a comentar antes Que he comentado El caso de Terexino Porque el tío ese Iba cargado De la hostia Cuando empiezo A hablar de otros temas Mientras veo El cazando hack Evidentemente Porque se nota A leguas Que va cargado Me gustaría hablar Por cierto De una actualización Que ha metido Valve en beta De hecho He visto el vídeo De Muito Que lo ha explicado Bastante bien Por si queréis verlo Muito es un canal De CSGO También bastante bueno Y básicamente Lo que ha hecho Valve ahora Es que Si tú das una bala En el cuello Cuenta como casco Y esto es una auténtica locura Es algo que pedía la gente Desde hace mucho tiempo Porque a veces Cuando estás de espalda Así agachado En el contrario El enemigo Es bastante complicado Darle gesso ¿No veis como que Tiene sangre en la cara? Pero no te ha marcado El hitbox Como que Que le has dado A la cabeza Y de esta manera Como digo Va a mejorar Muchísimo más La sensación de juego Mucha gente dirá Black ¿Dónde está esa actualización? Está en beta Seguramente la meta La semana que viene Siempre que meten Algo en beta La semana que viene Y suele salir Y también otra actualización Que ha metido Respecto al mapa de Nuke Ha hecho un cambio Que otro Pero lo más importante Es la ventilación Si habéis jugado A Nuke 2 para 2 Sabéis que la ventilación No va directamente A 6DB Sino que va a Secret ¿No? Así que por lo tanto Chicos y chicas A partir de ahora La ventilación Ya nunca más conectará Hacia la bomba de B Sino que irá por Secret Que es la rampa Que está a la derecha Así que bueno Buenas noticias ¿No? Buenas noticias También por cierto En overpass Han quitado Los ruidos molestos Ya no son tan sonoros Cosa que ha pedido La comunidad de competitivo Muchísimo Porque había ruidos externos Que eran Pues muy molestos ¿No? Apenas se podía A veces Escuchar Si yo que sé Pasos Y movidas Así Con lo cual Valde chavales Lo está haciendo Está haciendo cosas bien Está haciendo caso A la comunidad Y yo os lo digo Si a raíz de que han quitado Lo de los tradeos Que no sean Como se ve con esa restricción Y lo de las páginas de apuestas Si ahora se centran en el juego Ojalá siga así Porque Valde Desde aquí Gracias por hacer las cosas bien Lo estáis haciendo bien Es la primera actualización decente Que habéis metido En muchísimos meses La comunidad En cuanto ha visto la actualización Ha aplaudido a Valde La comunidad Que está Como sabéis Arrabiar con Valde De que hace siempre Las cosas mal Pues han callado la boca Y han dicho Valde Cuando hacéis las cosas bien Hay que decirlo Y es que lo han hecho bien Y wow Estoy muy muy feliz De que Valde Por fin Decida hacer las cosas bien Estoy súper súper contento Bueno Seguimos con esta ronda Situación de 2 para 3 Está el amigo con la scout Viene uno por Ben No sé si le meterá el nosecope Vamos a ver No lo consigue Es muy muy complicado Llega su compañero Para hacer el support Tira una gran Eso Yo lo hubiera tirado a CT Pero bueno Cuando alguien tiene Evidentemente Warhack Se le apela a lo del humo Mata al cuarto Tan solo le queda el quinto Que está Uff No ha conectado la bala Sigamos viendo Por cierto Muchísimas gracias también Por el apoyo A la serie de ayer Si no lo habéis visto Son como lugares secretos Y ocultos Todos podéis meter Para acabar con vuestros enemigos Os gustó muchísimo la serie No sé si se ha llegado A los 5.000 likes Pero como digo Si llega yo Haré un nuevo capítulo La semana que viene Lo más seguro Bueno chavales Bueno Este tío está bastante claro Que lleva tanto Warhack Como IHack Matar primero Nada más entrar Es muy claro Lo estamos viendo Bastante claro Lo bueno Que sea tan claro En parte Por decir algo bueno Es que pueda hablar Con vosotros De lo que ha pasado Esta semana en la comunidad También deciros Por cierto Que hay Se están disputando Ahora mismo Los cuartos de final De la EPL Hoy viernes Mañana sábado La semifinal Y domingo La grandísima final Yo creo A ver si acierto Ya me lo diréis Que la final va a ser Un Astralis Navi ¿Vale? Lo pienso bastante Y sería una gran final A lo mejor de 5 mapas El domingo Si lo queréis ver en Twitch Tenéis el Twitch en español O sea lo tenéis El streaming en español En Twitch Pero es que Si lo queréis ver en inglés Tenéis que ir a Facebook La gente se está quejando Muchísimo de que SL Bueno evidentemente Habrá habido un pago ¿No? De que pues La SL pueda emitir En Facebook Y así Facebook va creciendo También como Medio de streamear Comunidad Etcétera Etcétera Pero la gente Está bastante Enfadada Porque al parecer Los streamings De Facebook Van terrible Van muy muy mal No sé en que acabará eso No sé si habrán firmado Solo ese evento No sé si habrán firmado Más eventos Mira me ha tocado Al menos una rosa Pero La cosa bastante curiosa Y es que también Creo recordar No me hagáis mucho caso Pero que Facebook Filmó con Snapchat Para emitir La La Major Cosa que a mi me parecería Un error Descomunal Porque no sé vosotros Quien tiene Snapchat Yo por ejemplo No tengo Snapchat Y yo no me voy a descargar Snapchat Para Bueno A ver si para ver la Major Supongo que sí Pero Y ya está Es que no sé No sé En fin Bueno chicos y chicas Ya hemos abierto Las tres siguientes cajas Y ahora toca El último sospechoso Tercer y último sospechoso Del día de hoy Vuelve a tocar caché Así que vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Me llama la atención No sé a vosotros Ya no se ven gustos Tanto como antes Habrá sido El Pues eso no El nuevo mapa Un fracaso Vosotros como lo veis Ahí ha tirado un poco De De Prefire Vamos a verlo Pero Prefire puede ser Que justificado Por info Vale Ha posado los CTs Como pollos y cabeza La verdad Han corrido bastante Sigamos viendo Chavales Sigamos viendo Que esto ha empezado Bastante Bastante loco Vamos a ver lo que hacen ahora Han comprado De hecho No sé si han plantado Alguna ronda Supongo que sí Así que bueno Veamos Estoy un poco empanado Dicho que da Que me acabo de despertar Bueno Ahí tiene alguien en Gesson Acaba con él Acaban con él De Heaven A ver Pinta de Waxhack Tiene Vaya torta Le han metido Flipas Atención Que se pone El autolove Será el turno De auto aim Será el turno De la peonza Lo veremos En muy pocos segundos Que pensáis vosotros Peonza Auto aim Venga va Venga Ya El primer tiro Así Ya Cuando ha visto Que va perdiendo 3-0 Mira se pone Lo del bunny hop Y aquí mira Pumba 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 Que desastre Que desastre Chavales Lo que estamos viendo Eso no es wallband Al menos sabe eso No porque si no estaría disparando Esa parte de ahí Y si que wallband Ay chicos Que lastima Bueno pues Poco más que ver Evidentemente Se va a cargar todo el rato Ahora con la scout Va a empezar a dar balas A todos lados Y aquí acaba Pues el Ojalá Valve haga algo Con el sistema antichetos Ojalá Ojalá Porque esto Mira se ha rendido Hasta el equipo contrario Me da toda la pena Chavales En fin Pues ha sido bastante rápido Este último hacker Pero bueno Hemos visto tres personas Con hacks Bastante Bastante Evidentes Pero como digo Al menos nos ha servido Para hablar De como va todo En la comunidad De noticias De las cosas Que está haciendo Wallband bien De las cosas Que está haciendo mal Etcétera Etcétera Pues chicos Aquí acaba el vídeo De hoy Espero que os haya gustado De corazón Ha sido interesante Como digo En cuanto a Lo que hemos hablado Si queréis Que esta serie continue Por supuesto Reventar el botón de like Poner una vela por mi Y esos guantes Que se nos han ido Y esa WP Que también se nos va a ir Para conseguir una azul Que es preciosa Más mala suerte Lo puedo tener chicos Y nos vemos En el siguiente vídeo Mañana más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!